Recordemos que el tema de honorabilidad viene de precisamente el respeto al honor, a la dignidad, a la buena reputación desde la norma primigenia que es nuestra constitución política del Perú. Tenemos que ser respetuosos solamente en una sentencia consentida y ejecutoriada después de un proceso recién un juez que es el que tiene la investidura para determinar cuál es la condición de un ciudadano o de una ciudadana. No es posible que a estas alturas tengamos algunos candidatos que se puedan referir en esta magnitud. ¿Cuál es su base legal? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su facultad para decir quién es honorable o quién no es honorable? Recordemos que eso podría ser calificado como un acoso político que se está obstruyendo la participación política de una dama, de una mujer que ya la ley precisamente en el marco del respeto al género se está incidiendo con estas nuevas normativas. Entonces tenemos que ser respetuosos y no podemos adelantar juicios ni mucho menos aceptar o presumir cuando no tienes esa competencia y esa investidura cuando es exclusiva de un juez o de una jueza. Bueno, lamentamos esas expresiones y obviamente todos tenemos derecho a la participación política. ¿Pero con ese tipo de actitudes? Claro, esperemos que esto no pase más que un lapso que haya tenido el señor candidato y se pueda corregir y de ser necesario haga las disculpas públicas porque nadie merece ser calificado si es honorable o no es honorable salvo tenga los medios probatorios contundentes emitidos por un órgano jurisdiccional. Por eso mismo hago referencia que tendría que hacerlo como un tema de eco o en todo caso de copiar una opinión de un ente competente como es un juez o una jueza a través de una sentencia consentida y ejecutoriada.